Lo adelantábamos en el primer móvil que hacíamos en la mañana, había claramente un despliegue en el marco de la investigación por el asesinato del joven en Santa Teresita. Y bueno, ahora estamos en la puerta de la DDI de Dolores. Les estoy compartiendo también unas imágenes de un gran despliegue de distintas fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Están todas las unidades de traslado, está DDI, está Grupo GAR también, apoyo de drones para el traslado de los detenidos, porque hoy comienza nuevamente una ronda de reconocimiento. Una instancia fundamental en la etapa de investigación está también la presencia del fiscal, están los abogados de la querella, los abogados también defensores. Y como nota de color, cuando cubríamos la ronda de reconocimiento y la declaración indagatoria de los menores, hablábamos de abogados defensores oficiales. En este caso lo que estamos viendo son importantes abogados, reconocidos abogados en el fuero penal del distrito del Departamento Judicial Dolores, que están como abogados defensores de algunos de los detenidos. Eso, bueno, a diferencia de lo que veníamos viendo, que se trataba de abogados defensores oficiales, seguramente algunos también hay en los detenidos mayores de edad, pero hemos visto y estamos viendo en la puerta de la DEI abogados reconocidos en lo que tiene que ver con el derecho penal en el Departamento Judicial Dolores, que están como abogados defensores de los detenidos imputados por, bueno, una caráctela gravísima, ¿no?, que es homicidio, crimen y causa, lo que implica una condena a perpetua. Les decía, estaba previsto que comenzara a nueve y media de la mañana esta ronda de reconocimiento, se había atrasado, son muchos los detenidos que hay que trasladar, está por comenzar en este momento, no solamente se trasladan a los detenidos, sino también a aquellas personas que hacen como de extras, ¿no?, para de alguna manera participar de esta ronda de reconocimiento y ver si los testigos pueden, testigos directos, ¿no?, en este caso van a ser cuatro los testigos que van a intentar reconocer a quienes participaron del homicidio de este joven en Santa Teresita, de los cuatro testigos, dos son menores de edad y, bueno, y estos son los testigos que iban a pasar por esta ronda de reconocimiento, hoy solamente cuatro, por eso les adelantaba también que se va a extender hasta el 2 de febrero, estas jornadas, esto como información exclusiva, se adapte de hasta el 2 de febrero estas rondas de reconocimiento que, como les decía, son importantes. En el caso de los menores hicieron, por ejemplo, fueron determinantes para que queden en libertad, teniendo en cuenta que ninguno de los testigos los pudo reconocer. Claro, claro, eso fue un dato importantísimo, ¿no?, que aportó. Ya se les había dictado la prisión preventiva, sin embargo, la fiscal y después con la autorización del juzgado de garantías del fuero juvenil, entendieron que al no ser reconocidos, siguen vinculados a la causa, por supuesto, pero en principio en libertad. Bueno, uno de ellos me parece que no, en su declaración testimonial, primero se habían negado, luego uno decidió hablar, entiendo que pudo haber hecho algún aporte importante, ¿no? Vinculó directamente a uno de los que hoy está detenido y está acá en la rodea de reconocimiento como quien había apuñalado al joven, ¿no? No, pero bueno, claramente eso puede ser una estrategia en su declaración, después la justicia deberá probarlo o no, en principio, por el momento no se encontraron pruebas contundentes ni en los videos, se los ubica cerca del joven y tampoco los testigos pudieron reconocerlos en las rondas de reconocimiento, por eso la libertad y por eso importantísimo esto que está pasando ahora con los que son mayores de edad, la mayoría está detenido en el penal número 6 de Olores, hubo un traslado, ustedes recordarán, lo habíamos adelantado, un intento de suicidio de uno de los detenidos, eso hizo que fuera trasladado a un centro de atención penal psiquiátrico, pero el resto está en Dolores y han sido trasladados en distintos móviles y está por comenzar, recién entraron los abogados de las distintas partes para que comience esta ronda de reconocimiento, como les decía, son cuatro los testigos, dos mayores, dos menores, hay muchos testigos menores, teniendo en cuenta, ¿no?, se daba en el marco de una fiesta, el asesinato, y son tantos los testigos que hasta el 2 de febrero, todos los días hábiles, va a haber rondas de reconocimiento acá en la DDI de Dolores. Somos Radio Noticias.